Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Tenemos una situación de alteración de orden público, principalmente en los consejos comunitarios de Sanjón de Garrapatero y de Cuenca del río Cauca y Microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, donde hacen presencia en dos municipios, el municipio de Santander de Quilichao y el municipio de Buenos Aires, donde hemos venido articulando con las administraciones municipales, con la gobernación del Cauca. Obviamente en todos esos esquemas de atención inmediata para poder mitigar esos riesgos que tiene la población en este instante y poder garantizar las condiciones de seguridad en Santander de Quilichao, donde se encuentran en este momento albergados y poder también, de alguna u otra forma, empezar a garantizar el retorno de esta población con condiciones seguras. Desde las fuerzas militares han empezado a realizar todas las estrategias necesarias para brindar esta situación de seguridad, pero como Unidad para las Víctimas estamos encargados y coordinando todo el sistema de atención para brindar cada uno de los componentes, tanto de albergue, de alimentación, de salud, de educación, atención a los niños, niñas y adolescentes principalmente, para poder de esa manera mitigar esos daños que está teniendo esta población en este momento. Se ha presentado información por parte de las autoridades de estos consejos comunitarios y de la población que la presencia de grupos al margen de la ley pues ha hecho que la población sienta ese temor y obviamente decidan en busca de protección salir de sus territorios. Es una situación bien difícil en estos municipios, donde además se han presentado lastimosamente líderes asesinados, amenazados y que nos lleva como institucionalidad a generar todas estas acciones encaminadas a mitigar esos daños. Obviamente desde las entidades encargadas de restaurar el orden público se están haciendo todos los trámites pertinentes y desde las entidades encaminadas a hacerles atención humanitaria pues también activando los planes de contingencia y coordinando todas las tareas necesarias para mitigar principalmente temas de albergue y alimentación. ¿Se tiene un censo director de las familias que han salido o van y vienen? ¿Cómo es esa situación? En este momento del día de ayer estuvimos haciendo un seguimiento a la emergencia donde se contaba con un número importante de familias, las cuales tenían que seguir siendo consolidadas ya que algunas de estas personas estaban saliendo hacia la ciudad de Cali, habían salido hacia otros sectores y se seguía consolidando. Hasta hoy esperamos hacer esa consolidación de ese censo del cual arrojaba inicialmente cerca de 50 familias, 250 personas, sin embargo ya había aumentado ese número al día de ayer y esperamos hoy ya tener una consolidación que creemos que alcanzaría cerca de las 450 o 500 personas desplazadas en este momento en la zona norte de nuestro departamento. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.